Desde luego, cuando decimos que la edad en algunos casos solo es un número, no estamos exagerando. Y es que en el Barça, los chavales, como los apoda Edu Aguirre, aparte de darles un verdadero baile a los mayores, futbolísticamente hablando, en el Bernabéu, también lo han hecho en otros aspectos. Y es que Cubar sí ha respondido a Vinicius y ha dado una lección, ha destrozado al Madrid, tras su pataleta, su berrinche mundial, que tan dañada ha dejado su imagen. Y es que los madridistas, el Madrid mismo, fingía sorpresa y robo y todo, manipulaciones, tras no ganarlo Vinicius. Pero es que una leyenda del fútbol como Thierry Henry, días antes a la entrega del Balón de Oro, ya avisaba con cosas como estas. Esto no les interesará mostrarlo. No compréis el relato, no el mundo entero quería que Vinicius o pensaba que Vinicius mereciera o fuera a ganarlo. Evidentemente, Henry lo dice, si lo gana, merece ganarlo. Pero no lo veía tan claro de que lo ganara. Y es que fuera de aquí, de España, donde el altavoz mediático es tan poderoso, pues había diversidad de opiniones. Vamos a ver lo que ha dicho Cubar sí, vamos a ver todas un poco las noticias. Oficial ya el nuevo entrenador de Manchester United. No olvides dejar un buen like, comenta, comparte, suscríbete, ayudas un montón. Y así seremos cada vez más amantes y fans del buen fútbol en esta espectacular comunidad. ¡Muy buenas amantes y fans del buen fútbol! Rescatando las declaraciones de Thierry Henry que acabáis de ver, que demuestran nuevamente que no todo es como lo quiere pintar el Real Madrid. Su altavoz mediático, la prensa, el chiringuito. Fuera de España, donde no alcanza su poder de manipulación, el mundo piensa que Rodri podía ganar el Balón de Oro y que no existe ningún tipo de escándalo por no ganarlo Vinicius. El escándalo se lo ha inventado el Madrid porque ellos habían obtenido una filtración, una mentira, un caballo de Troya y se pensaban que ya eran ganadores. Pues eso les pasa por meter las narices y por querer saber las cosas antes que absolutamente nadie. Y es que en este caso han salido incluso más perjudicados, su imagen ha salido incluso más dañada con su pataleta y su berrinche mundial que sigue trayendo mucho que hablar. Evidentemente muchos futbolistas, o Gui, que por cierto dice que si no lo hubiera ganado Rodri y lo hubiera ganado Vinicius, lo hubiera merecido también. Esto lo decía incluso antes porque no se le puede tachar de hipócrita a Oji. Tenemos a Pep Guardiola quien también habla y lo han tachado de hipócrita porque dicen que cómo se alegra por Rodri y el año pasado no se quejaba cuando no lo ganaba Haaland o Rodri. Y ahí Guardiola es... Guardiola habla de que hay y ha habido monstruos del fútbol. Cristiano Ronaldo. Luego está el papá de dicho monstruo que era Lionel Messi, que es el monstruo de los monstruos. Que evidentemente ya cuando estos no están, pues es el momento de que lo ganara otro futbolista y que se alegra enormemente por Rodri. Respecto al Madrid, decide ni hablar como la UEFA. No merece más atención que la que ya el mundo entero ha visto. Ni valores ni absolutamente nada. Un berrinche que es histórico. Un ridículo bochornoso. Un equipo sin valores, sin respeto y sin ningún tipo de caballerosidad ni fair play. Si no ganan ellos, no quieren saber nada del mundo. Y aquí entra en una escena Pau Kubarsi. 17 añitos tiene el chaval. Muchas veces la gente se olvida de la edad que tiene. Tiene rabiando a tantísima gente ya en España que incluso cuando lo convocaban con España, Susana Guas lloraba y decía que es que el nivel tenía que estar muy bajo. Un futbolista que en las Olimpiadas puso a rabiar a muchísima gente, dando una bestial, bestial exhibición durante todos los partidos. Mandando a la cueva a cuantos le criticaron. Kubarsi, quien con el Barça lo está haciendo espectacular, con Hansi Flick. No sabemos dónde está el techo. Se mostró muy ilusionado en esa gala del Balón de Oro. Donde demostró que aquí no hay yegos. Una amistad con la Minyamal que lo conoce desde pequeñito. Incluso fingían que la Minyamal le entregaba el premio Copa a ese jugador y le decía que el año que viene era para él. Él, evidentemente, centrado en lo futbolístico, dice que tiene que seguir trabajando para así obtenerlo y que se lo agradecería a familiares y demás. Respecto a la gala no se mostró nervioso. Dice que es una persona muy tranquilo, pero que su familia, su padre, su hermana alucinaron. Y es que para un chaval de 17 años tiene que ser espectacular estar ahí. Cuando habla de la Minyamal, no duda. Es igual que Rodri. Está convencido de que con sus cualidades puede ganar el Balón de Oro. Y dice que el mundo entero se fija en la Minyamal ahora. Pero que él lo conoce y sabe de lo que es capaz desde siempre. Para ellos es como estar en el patio. Están muy tranquilos. Y esto de verdad que es espectacular. Porque decir dos chavales esto de 17 años es... Y le preguntan por la polémica. Vinicius no aparece. Y mirad que Vinicius estaba en ese top 3. Bellingham estaba por ahí también. Ancelotti era mejor entrenador del mundo. El Madrid iba a ser nombrado. Ni un emisario. Absolutamente nadie. Lo cual ha quedado fatal de cara a la galería. Y habla y Kubarski ha señalado lo siguiente. Estaba muy parejo entre Rodri y Vinicius. Pero que se lo lleve un español es bueno. La verdad no me sorprendió que no ganara Vinicius. Estaba muy igualado. El Balón de Oro se lo dieron a Rodri. Y también lo podría haber ganado Vinicius. Lo cual es espectacular. Porque ya dice mucho de Kubarski. No está diciendo que no lo mereciera Vinicius. Sino que está diciendo que le podía ganar uno u otro. Pero como bien sabéis el Madrid se comió el bulo. Y el Madrid patalea y berrinchea. Porque no es el que gana en esta contienda. Del sucesor al trono de Lionel Messi. Cristiano, esos Balones de Oro. Pero responde sobre lo de no presentarse. Oye, ¿qué piensa Kubarski, un chaval de 17 años? Porque podría hacerse loco y esquivar la pregunta. Y Kubarski responde de una manera bestial. Y habla sobre ese plantón del Madrid. En un intento de boicotear tanto a la celebración. Como a los compañeros de profesión. La verdad que no pensé en si venía uno u otro. Dani Olmo y yo fuimos a la gala sin ganarlo. ¿Por qué? Porque queríamos estar en un momento importante para un futbolista. Aunque no ganes, estar entre los 20 primeros ya es un buen premio. Y hay que hacer honor a tus rivales y respetarlos. Aparte, que es que era una noche histórica para el fútbol español. Pero claro, el Madrid eso no lo puede aceptar. El Madrid que en su irno dice que van a dar la mano. El Madrid que te habla de caballerosidad, de honor. No. El Madrid es todo lo contrario. El Madrid que un madrileño, porque Rodri es madrileño, haga historia, no le interesa nada. Al Madrid y a todos los madridistas, o bueno, gran parte no me gusta meterlos todos en el saco porque sé que todos no son así. Sé que hay un pequeño grupo reducido que están contentos de que lo ganara Rodri. Pues al Madrid no le hace gracia. Al Madrid si no es él la superestrella, porque se creen el centro del universo, no les gusta. Los premios no tienen credibilidad, está todo el mundo en su contra. Pero ojo, cuando el Madrid roba, 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 y eso sí que es descarado. Eso sí que es escandaloso, que vemos y escuchamos los audios del bar, que vemos como en el Bernabéu se roba y se atraca. Un estadio sin licencias, un estadio que da conciertos jodiendo a los vecinos y les da completamente igual. Un estadio con parkings alrededores que querían construir cuando no eran legales tampoco, con ayudas de políticos. Ahí no se hacen, ahí no se hacen los escandalizados. Eso no les importa. Eso lo tapan todo en el cajón de las vergüenzas. Cajón que, por cierto, se ha abierto y está saliendo toda la mierda a reducir. Un Florentino Pérez que está entre la espada y la pared. Un equipo, el del Madrid, con un Vinicius que se ha llevado una hostia de realidad espectacular. Un Vinicius que, muy lejos de demostrar que ha aprendido la lección, en vez de felicitar a Rodri. Un compañero que, por cierto, están hablando de querer ficharlo. De verdad, es que no salgo de mi asombro. Pues, dice que va a trabajar más. Chico, rebájale un poco. Chico, un poquito, un poquito de humildad. Ni un solo futbolista del Real Madrid se ha dignado en felicitar a Rodri. Imaginadse los valores de esos futbolistas. Que cuando llegan al Madrid, les lavan por completo el cerebro. Empiezan a decir cosas y absurdeces que son, de verdad, para echarse a llorar. Que quieren vender esos valores, pero ya las caretas se han caído. Y, sinceramente, me parece una bestial lección de humildad, sobre todo, en el momento que Kubarsí dice, sabíamos que no íbamos a ganar, pero estábamos ahí. Ribery, ese futbolista que está usando el Real Madrid para excusarse de que no tiene credibilidad al Balón de Oro. Cuando le roban descaradamente el Balón de Oro en 2013, creo que es. Ribery se presenta ahí. Y Ribery está para la foto ahí. Haaland felicita a Lionel Messi el año pasado. Kamavinga te habla de políticos en el fútbol. Pero, ¿qué políticos? Pero, ¿qué cojones me estás hablando cuando el palco del Bernabéu está lleno de políticos? ¿Qué cojones me estás contando? No, pero claro. No, pero claro. Es que ha ganado la Champions. Es que ha ganado la Liga. Bueno, ha ganado la Champions y su Liga. Rodri ha ganado su respectiva Liga también. Y, en vez de la Champions, ha ganado la Eurocopa. Que Vinicius ha sido MVP de la Champions. Rodri ha sido MVP de la Eurocopa. Y aquí no hay que discutir nada. Porque esto no es ningún escándalo. Esto no es como cuando Cristiano Ronaldo gana el Balón de Oro sin ganar ni un solo título. Porque eso sí que era histórico. Pero eso debajo de la alfombra de las vergüenzas. Pero lo que no podrán esconder ni tapar de ninguna manera es como ha quedado expuesta su imagen a ojos del mundo entero por la lacra que son en cuanto a valores. Porque ellos si no ganan, no van. Ellos si no son el centro del universo no quieren saber nada. Ellos son los típicos que salen cuando todo va bien. Pero cuando las cosas no van bien no son capaces de dar la mano. Siempre tienen alguna teoría. Véase, véase el grandísimo ejemplo de su altavoz mediático Real Madrid Televisión. Todas las semanas carga contra los árbitros. Mientras que tienes a Flick por consiguiente que no habla ni dice absolutamente nada. Y vimos lo que pasó en el Clásico. Intentaron robarle al Barça. A Pedri casi le parten el tobillo. Pero Flick decidió jugar con fútbol. El resto es historia. ¿Y qué equipo es el que está siendo aplaudido, ovacionado, reconocido en el mundo entero? La Flickwagon. La Flickwagon que vuelve en un derbi que tengo muchísimas ganas y después vuelve otra vez el maldito panón de selecciones. Aunque en este caso veremos a ver qué pasa. Siempre deseo que no haya lesiones. Pero quería una vez más mandar, de verdad, porque son imágenes fuertes, impactantes, un mensaje de muchísimo ánimo, de apoyo a todos los afectados por Dana. No apetece mucho ni centrarse ni hablar de fútbol en estas circunstancias. Finalmente, Manchester United ya tiene su nuevo entrenador. Ten Hag, ya sabéis que es lo que me ente a la calle. Y Rubén Amorim, nuevo entrenador del Manchester United. Estaba en el Sporting de Lisboa. ¿Y qué podrá hacer este entrenador? Pues sinceramente no lo sé, porque el United es una caja de Pandora. Me encantaría que el United volviese a su máximo nivel, porque me fliparía, me encantaría. Pero he visto ya varios entrenadores pasar. Solskjaer, hay uno que se me ha olvidado su nombre, Ragnik. Hemos visto a Ten Hag y B.A.C. este ahora. Van Nistelrooy, sinceramente, que estaba interino, me hubiera hecho ilusión, me motivaba. Y Rubén Amorim, ¿qué será capaz de hacer? Porque véase en el Sporting cómo ha convertido en una verdadera bestia a Víctor Guilloqueres. Véase cómo convirtió en una bestia a Ugarte, porque era él quien lo había pedido en el Sporting de Lisboa. Y lo tendrá de nuevo ahora en el United. En fin, bestia elección de humildad de Kubarsic que destroza al Madrid. Uno más que expone mundialmente a la entidad blanca, su doble vara y su hipocresía. No olvides dejar un buen like, comenta, comparte, suscríbete. Ayudas un montón y así seremos cada vez más amantes y fans del buen fútbol en esta espectacular comunidad. ¡Suscríbete al canal!